Un estudio realizado a 1,684 alumnos reveló que prácticamente la mitad, o sea, 49%, tiene ansiedad clínica. Además, el análisis permitió saber que uno de cada cuatro tiene depresión. Los académicos que condujeron el estudio señalaron que 26% tiene riesgo suicida, informó la investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Los Altos, Carolina de la Torre Ibarra. Explicó que desde 2016 a todos los alumnos se les hacen evaluaciones que incluyen habilidades sociales. Quienes requieren intervención los derivan a una orientación al Centro de Desarrollo Humano Comunitario para Atención Psicológica. Por otra parte, el académico Juan Carlos Plasencia explicó que los especialistas buscan que los estudiantes desarrollen habilidades sociales para hacer frente a las adversidades durante su estancia en la universidad. Entre esas habilidades están el optimismo, la capacidad para poder comunicarse asertivamente con tutores, profesores y la familia. Se trata de que comprendan la importancia que tiene la búsqueda de redes de apoyo social, así como el control de impulsos, la empatía, que desarrollen la gratitud y también la búsqueda del sentido de vida. Cuando hay ansiedad y depresión clínica, más allá de recurrir a la ideación suicida, también los jóvenes desertan de sus estudios universitarios, advirtió el académico. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.